El excarcelado Yubran Suazo indicó que médicos de hospitales de Masaya han informado que hay varios casos sospechosos de COVID-19, que no han sido reportados por el Ministerio de Salud. En Masaya ya se presentaron primeros casos sospechosos de COVID-19. Esta información fue confirmada por los mismos médicos, enfermeras e incluso trabajadores del área administrativa, al Hospital Humberto Alvarado, que lamentablemente una de estas enfermeras que trabajaba fue despedida producto de haber facilitado la información, en la cual pues dejaba en evidencia de que ya Masaya estaba siendo víctima de este virus y en el cual pues la población inmediatamente tomó las medidas de seguridad, evitando aglomeraciones y participando de actividades que estaba promoviendo la alcaldía municipal. De igual manera Suazo denuncia que el gobierno municipal, exponiendo así a la población al contagio. Continúan con ese propósito de querer seguir proyectando ese discurso de completa normalidad. Promoviendo así actividades boxísticas en diferentes canchas de la ciudad, promoviendo la liga de béisbol Pomares en el estadio Roberto Clemente, que puede ser un foco de propagación del virus. Aunque pues el gobierno municipal a cargo del alcalde Noguera ha iniciado una que otra campaña de que limpieza en los mercados municipales, al igual que se ha hecho en la capital, pues esto no deja de exponer a la población cuando cada día más pues se están promoviendo actividades culturales, deportivas, en las cuales expone a la niñez, expone a la juventud, expone a toda la ciudadanía de manera irresponsable a como ya es un quehacer pues de este gobierno municipal que no le importó pues asesinar a más de 30 amasayas en el plan limpieza que estuvo a cargo del comisionado Avian y en el cual tuvo gran grado de responsabilidad tanto el alcalde Noguera, la vicealcaldesa y el secretario político. Noticias 12 Anduriña Ortiz